He recibido estos tupperwares, son chulísimos, vienen envueltos en una cajita, muy buenos puestos, aquí los redondos enormes, los retrangulares enormes también, me encantan, hay muchas piezas, cierran muy bien, es una marca que me gusta. Bueno, me gusta por los recipientes, ¿veis? Los podéis guardar, si queréis los redondos, pues mira lo que ocupa, que no sé vosotros, pero nosotros tenemos una de taperwares, de medidas diferentes, bueno, de todo. Entonces quería enseñaros algo que me ha encantado de este conjunto, aparte de que las tapas son de colores diferentes y así puedes controlar más que son pequeñitas y las grandes. Estos botecitos que para el parejil, cosas de estas, me parecen una pasada, además cierran bien, los puedes congelar, los puedes, me encantan. Y el otro, al otro lado, los rectangulares que también, bueno, son una pasada, una pasada. Esto es el lujo de los tupperwares. Mirad, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y dentro hay otros pequeñitos. Todos con eso, con diferente color. Me encantan. Son transparentes. Se pueden meter en el congelador, en el microondas, en el lavaplatos, bueno, y aquí los botecitos pequeños tienen la tapa blanca o transparente, no sé, transparente, perdón, muy bonitos.